hola hola amigos del canal espero que estén muy bien en esta semana vengo a compartir la canción el ausente del joven arroyo o también la que interpreta fruto y sus tesos y aparte de esto viene con una introducción del bajo que se repite cuatro veces tiene la introducción de la trompeta y lo que es la voz en el link de la descripción vas a encontrar la partitura de los acompañamientos de la primera trompeta por si lo desean descargar recuerden vamos a llegar a los 30 mil suscriptores en muy poco tiempo hay unos unos regalos para ustedes por ser fieles seguidores así que activa la campanita de suscripciones para cuando te llegue el vídeo de los 30 mil suscriptores no siendo más bueno lo primero que debes de tener en cuenta es de que esta canción se encuentra en si menor para la trompeta por lo tanto está en la menor para el piano o para los que dejen tocarlo en medio del trombón sería la misma tonalidad del piano estaría en la para nosotros los trompetistas la canción está en si menor que va a tener las alteraciones de fa sostenido va a tener a lo sostenido registro grave registro agudo registro sobre agudo va a salir mucho más fácil en la segunda posición eso se los dejo como tip de afinación ahora sí vamos con las indicaciones bueno vamos a empezar a desglosar la canción parte por parte la primera parte es el intro del bajo esto se va a repetir cuatro veces las cuatro veces va a ir el bajo y lo pueden hacer por medio de el trombón el trombón en sus murgas en sus barras lo pueden realizar como parte del bajo ahora la siguiente parte la número 2 en la de la trompeta para el intro de la trompeta o sea donde hace la intervención la trompeta tenemos una fase de digitación algo ágil para eso es de conocer en qué tonalidad está la canción que en este caso está en si menor te invito al canal de david echeverry 2 donde vas a poder encontrar en la escala de si menor o de re mayor que son las mismas alteraciones que vamos a trabajar en esta parte recuerda que la canción tiene a fa sostenido y a dos sostenidos vamos a hacer la espacio primero para 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 hacer los trombones también vamos a tener el intro de las trompetas vamos con el resto de la canción y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!